Los Call of Duty nunca han sido juegos reconocidos especialmente por su dificultad, pero es innegable que jugándolos en modo veterano, una que otra campaña se te puede complicar, o sea, según qué juego puede estar difícil. Pero, ¿cuál es el más difícil? Esa es la pregunta que hoy vengo a responder. Vamos a repasar todos los juegos principales de la saga, obviando los tres primeros y sus expansiones, y vamos a buscar cuál es el Call of Duty más difícil de completar en veterano. Pero antes de comenzar, me ayudas mucho si das un buen like y te suscribes, es muy importante para que este pequeño canal siga creciendo. Y ya sin más que agregar, comencemos. Call of Duty 4, creo que para todos un candidato muy fuerte para llevarse el puesto. Este juego es principalmente arcade, está lleno de galerías de tiro, que si el pantano, que si el aguante final, en todos camuflados, la misión al rojo vivo, que es un infierno. O sea, este juego tuvo misiones brutales, y desde ya les adelanto que es un gran candidato a llevarse este juez. World at War, otro candidatazo brutal a llevarse el puesto como el más difícil, amigos. Aquí estamos en la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que constantemente, prácticamente a lo largo de todas las misiones, vamos a quedar atrapados en grandes campos de batalla, ya sea en Rusia, ya sea en el Pacífico. Y es que, amigos, hay enemigos en todas partes. Francotiradores en los nidos más impensados, números de enemigos ingentes. Los gráficos, además, no es que ayuden mucho a reconocerlos, entonces está difícil. Y cómo olvidar las granadas de este juego, que más que granadas de mano, parecen bombas nucleares portátiles. Además, aquí no tenemos cegadoras, no tenemos mirillas avanzadas, no vamos a tener apoyos aéreos, claymores, nada de nada. Así que es otro gran candidato. Modern Warfare 2 significa un cambio interesante. Los juegos tienden más a la narrativa, según qué nivel te llevan de la mano, así que es más fácil. Pero no se dejen engañar, porque hay una que otra misión que es un infierno en vida. Misiones que son como un gran pasillo lleno de enemigos a los que tenemos que eliminar si queremos avanzar. Pero esos enemigos no superan en número. Tienen aimbot brutal, y para rematar nuestros compas no es que hagan mucho. Pero esto del pasillo que dije, lo pueden tomar de manera figurativa, pero es que a veces es literal en las misiones. O sea, hay pasillos en los que es imposible avanzar. Es una locura, y si bien tiene misiones fáciles, en veterano es una cosa de otro mundo. En Black Ops 1 pasa un poco lo que les mencioné en Modern Warfare 2, pero se ve aún más. Hay misiones mucho más narrativas, en la que la verdad son secuencias en las que nos llevan de la mano, y a veces es muy difícil morir. Hay misiones en las que, por malo que seas, te la podrás pasar a la primera. Ahora bien, hay misiones, o más bien, secciones de algunas misiones que son el auténtico infierno. ¿Cómo olvidar ese oje? La que si me preguntas, es la misión más difícil, o al menos, es la misión que tiene la sección más difícil que tiene toda la saga Call of Duty. Entonces, creo que se compensan un poco, porque sí, tenemos misiones que son fáciles, otras que son un infierno, otras en las que literalmente no tienes que ni siquiera tocar el control para pasarlas, y otras en las que la calvicie está segura. Llegamos a Modern Warfare 3, y a mi parecer, baja un poco la dificultad. Y me explico. Es cierto que están las galerías de tiro que habían en los dos primeros Modern Warfare. Hay misiones que también son, ay, mamita querida. Y la misión de sigilo es una locura. Pero este juego es tan bombástico y tiene tanta espectacularidad que hay muchos Quick Time Events, muchos segmentos en los que te lleva de la mano. Por lo que este no lo consideraría entre los más difíciles, aunque ojo, hay misiones que te van a costar, y mucho. Black Ops 2 es un juego distinto. Es muy difícil, sí, pero el juego es tan arcade. Tiene tantas cositas, hay tantas mejoras de campo disponibles, el poder hacerte una clase, armas completamente rotas, torretas a las que puedes acceder, trajes de invisibilidad, hay de todo. Y además, por partes el juego es una película más que un juego. Así que no me parece que tampoco sea un juego que deba costar demasiado. Llegamos a Call of Duty Ghost, que después de dos juegos un tanto facilongos, viene como un peso pesado. La dificultad de Ghost es exagerada. El ya archiconocido Time to Kill bajo de este juego afecta mucho a la campaña. Y es que se muere rapidísimo. Es brutal. Te pueden matar con tiros sueltos. Basta con que asomes la cabeza de la cobertura para que te la vuelen. Es una locura. Las galerías de tiro que tiene este juego son de otro mundo. Parecen guerras mundiales en las que también es muy difícil. Y ni hablar de esas misiones en las que somos solo los Ghosts contra el mundo. Esa en la que estamos en la jungla, o en la que nos colamos en el edificio de la Federación. Dios mío, la misión final también es difícil. La sección en el espacio es brutal porque los disparos literalmente vienen de todos lados. Una locura, un despropósito, que no pierde narrativa, un punto a su favor, pero que es un peso pesado en cuanto a dificultad. Llegamos a Advanced Warfare, donde me parece que la dificultad está muy bien balanceada, de manera exquisita la verdad, porque tenemos muchísimas más innovaciones que en Black Ops 2, pero seguía conservando el estilo Call of Duty. Sí, utilizamos guantes de metal, ganchos para escalar edificios, camuflaje óptico, mejoras brutales en las armas, pero los enemigos también las tienen. Y eso está genial la verdad, se siente balanceado. Habían galerías de tiro geniales, pero había momentos en los que el juego parecía una película y eso está genial. Así que tiene su dosis de dificultad. Misiones como la del puente de San Francisco, en la que te cuelas en las instalaciones de Atras, son de lo mejor en cuanto a dificultad. Pero hay otras en las que no se debe hacer tan difícil, así que lo veo complejo, pero no tanto. No es tan fácil como Black Ops 2, pero no es Call of Duty Ghost tampoco. Black Ops 3, una campaña curiosa, demasiado Arcade, pero no considero que esté al nivel de Black Ops 3, la considero mucho más difícil, por muchas cosas en realidad. Los niveles son una auténtica galería de tiro gigante, y sí, tenemos muchas mejoras y todo el rollo, usamos drones, armas que son una locura, pero en primera, los enemigos son demasiados, o sea, una barbaridad, nunca había visto tantos enemigos en un Call of Duty como en este. Y segundo, la variedad de enemigos que hay, los juggernauts, los sentinela, y sobre todo, los bosses, es una cosa de otro mundo, que hacen que esta campaña medio cyberpunk, tenga su toque difícil, y eso está genial. Infinite Warfare no lo veo tan complejo, la verdad, es una campaña mucho más cinematográfica, con mucho más diálogo, se reducen un poco las galerías de tiro, se reemplazan por cinemáticas, y eso en el sentido estrictamente narrativo, se sienta muy bien, se centra mucho en la historia que nos cuenta, a diferencia de Black Ops 3, pero si hablamos de la dificultad, eso es un contra brutal, y hace que para mí, no compita en este aspecto. En World War 2 encontramos, creo que lo mismo que en World at War, campos de batalla legendarios, donde a duras penas escuchamos el silbido de las balas rozando, las granadas cayendo en todas partes, los morteros, las ametralladoras ligeras, o sea, un caos, el infierno mismo, la guerra prácticamente, la jugabilidad mejora en comparación a su predecesor, y es verdad que tenemos artilugios, compañeros que sirven para algo, misiones de sigilo incluso, y en general el juego es más cinematográfico también, pero a los que no sean muy diestros, les costará, sobre todo porque es diferente llevar una M1 Garand a un arma que tenga mira buscadora de blancos. Llegamos a Modern Warfare de 2019, un juego algo más actual, quizás muchos lo tienen más presente, y creo que estaremos de acuerdo en que por la estructura más realista y militar, o sea, todo más metódico, este juego tiene misiones más fáciles como Clean House, en las que solo te basta saber dar un tiro a la cabeza para pasarla, también hay misiones en las que la cosa se pone caliente, muy caliente, hay misiones que se ponen modo Call of Duty 4, con campos de guerra brutales, así que me parece que está balanceada, pero dentro de todo es algo sencilla esta campaña, ojo, exceptuando la última misión, se llama Dentro del Horno, y créanme que hace mucho honor a su nombre, en Cold War encontramos una campaña un tanto curiosa, porque combina muchos de los aspectos de los Black Ops clásicos con lo más moderno, tiene hasta misiones en Vietnam que como se imaginan le ponen mucho picante a la campaña, pero no solo eso, la misión en Cuba es interesantísima, también en la que es en el monte Yamantau con Mason y Woods, esa misión es muy difícil, o sea, hay misiones brutales, se parece mucho en ese sentido a la de Black Ops 1, pero a diferencia de esta, no tiene misiones que se pasen en automático, por lo que me parece más difícil también, no creo que sea la más difícil, pero sin duda entra en la conversación. Vanguard es un juego muy curioso, porque a mí no me gusta para nada, tengo que decirlo, me parece de lo peor, hay muy pocos aspectos que yo rescataría del juego, pero uno de esos es que considero que emula de manera magistral a los COD clásicos, hay misiones que hacen mucha reminiscencia a los 3 primeros Call of Duty, creo que sobre todo al 2, que es en donde más inspiración encuentra, las misiones del desierto, las de Stalingrado, o sea, son casi calcas, y me encanta, porque estas misiones tienen una dificultad buenísima, es equilibrado, no se siente injusto como en muchos segmentos de otros juegos que puede llegar a ser frustrante, y se siente bien la verdad, puede que no sea tan alta, pero es un buen desafío. Y por último, pero no peor, Modern Warfare 2, un juego que al igual que su homónimo de 2009, mezcló un componente narrativo con un arcade, dándonos misiones que son el infierno, y dándonos misiones que son el cielo, al fin y al cabo intenta imitar al Modern Warfare 2 original, hay otras que son cinemáticas, es verdad, pero tienes esas misiones que, dios, ya sea de infiltración o ya sea de sigilo, es que madre mía, especialmente la misión en la que Graves nos traiciona, por dios, ahí sí que necesitas cierta habilidad e imaginación para pasarla, porque estás totalmente superado, los enemigos tienen mejor armamento, más números, y nunca sale rentable un enfrentamiento directo con ellos, y aun cuando Ghost está por ahí para apoyar, es extremadamente difícil, y si bien es una misión de la que no se habla mucho, tenemos que reconocerla como una de las más difíciles de la saga, y esta campaña en general, creo que apunta maneras también a ser complicada de completar. Y para terminar amigos, ¿cuál es la campaña más difícil que tiene esta saga? Pues aquí creo que entra mucho las subjetividades, la interpretación, creo que todos tenemos una opinión, y a menos de que sea Black Ops 2 o Warfare 3, creo que todas las opiniones son válidas, espero leer las suyas en los comentarios, claro, pero para mí, el Call of Duty más difícil de jugar en veterano, es sin dudas el Call of Duty 4 Modern Warfare, es un juego en el que veo que sin excepción, todos y cada uno de los niveles son complicados, todos tienen su segmento durísimo, todos tienen al menos un pasillo, una habitación que es memorable por lo difícil que es de superar, además este juego está basado en scripts, así que si no los desactivas rápido, los enemigos se van a volver ilimitados, como olvidar la gran batalla en el pantano, en la emisora de televisión, la invasión al pueblo buscando a Al-Azad, y la que para mí personalmente es la que más se me complicó de todas, al rojo vivo, que infierno de misión, la dificultad es muy alta, demasiado, la cantidad de enemigos es exagerada, y creo que a todos nos costó pasarla, por lo que si amigos, para mi Call of Duty 4 es el Call of Duty más difícil de todos para completar en veterano, pero esa es mi opinión amigos, así que espero ver la suya abajo en los comentarios, entenderé al que diga Warfare 2, entenderé al que diga Black Ops 3, entenderé al que diga Ghost por ejemplo, espero ver todas sus opiniones abajo, y ya si eso lo acompañan con un like y una suscripción para que el canal siga creciendo, pues me ayudan mucho, y ya sin más que decir, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias!